Buenas noches, Cali Buenas noches, familia Buenas noches, Cali Oye, yo quiero ver desde aquí, allá al fondo, todo el mundo con la mano así Arriba, arriba, buena, levántala Démosle gracias, papito Dios, porque estamos vivos y podemos gozar La gente de allá también, alza la mano Arriba, dile gracias, papito Dios Oye, ok Y esto dice así, escúchala Voy a visitar a Doña Raquel Ella estaba mucho enfermita Le dolía mucho los pies Y no podía caminar nada Voy a visitar a Doña Raquel Ella estaba mucho enfermita Que le dolía mucho los pies Y no podía caminar nada Ay, ¿qué será lo que tiene Raquel? Que le duelen tanto los pies Ay, ¿qué será lo que tiene Raquel? Que le duelen tanto los pies Que entre el bien y lo malo se vaya ¿Cómo dice? Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que le hagan brujería, yo sigo en la batalla Que entre el bien y lo malo se vaya Todos los días yo le pido adiós Que entre el bien y lo malo se vaya Imagíname, señor, por favor Que entre el bien y lo malo se vaya Ay, Raquel, está tan bonita Que entre el bien y lo malo se vaya Es tan bonita, pero es tan flaquita Oye, que rico Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Que entre el bien y lo malo se vaya Todos los días yo le pido adiós Que entre el bien y lo malo se vaya Imagíname, señor, por favor Que entre el bien y lo malo se vaya Ay, Raquel, dime que te pasó Que entre el bien y lo malo se vaya Que se hizo ese daño Que entre el bien y lo malo se vaya Hay gente buena y hay gente mala Siempre el bien y lo malo se vaya 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 Gracias